Nos calentamos. Por la amistad y por los mejores de los cinco alfiles. Y no te preocupes, te devolveré el dinero, pero no ahora. ¿Cómo dices? Ha surgido un inconveniente de última hora, una causa de fuerza mayor. Y vamos a retrasarnos en el pago de tus depósitos. Julio, necesito el dinero. Lo voy a solucionar, dame tiempo. Es lo único que te pido. Ya. O sea que tanta copa y tanto brindis por los cinco alfiles eran por eso. ¿Te crees que soy tanto? No me hablando con tan poco. La impaciencia es tu talón de Aquiles. Mira que te lo tengo dicho. Escúchame bien. Te doy dos días. Dos días para que ingreses el dinero en mi cuenta. De lo contrario te hundo. ¿Me oyes? ¡Te hundo! Igual te hundo yo, Felipe. ¿Tú? Estás al borde de la quiebra y yo te voy a dar el último empujón. Con levantar un dedo, ese policía tiene vía libre. Y no vuelves a dormir en tu cama en la vida. Ahora, haz el favor de salir de mi casa. Por dentro la mitad de la mitad de la nuestra nuestra.